Muy buenas noches a todos, es para mí un placer y un honor poder compartir con ustedes en la noche de hoy a nombre de la International Networker Team que es nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo de empresarios internacionales y a nombre de la persona que lo invitó le damos la más cordial bienvenida. No sé lo que le dijo la persona que lo invitó porque quiero que sepan que hace unos años atrás yo también estaba sentado ahí como ustedes por primera vez escuchando esta oportunidad y aquel día me di la opción de ir a escuchar porque yo estaba buscando en ese momento un cambio. Yo no sé si alguno de ustedes está buscando un cambio el día de hoy, pero quiero que sepan que en aquel momento de mi vida yo estaba buscando un cambio porque me di cuenta que habían pasado 12 años, 12 años de mi vida ejerciendo mi profesión y pasaron tan rápido y tan rápido y tan rápido que no me di cuenta que pasaron. No sé como si te has sentido así alguna vez que en el juego de ganarnos la vida los días pasan, las semanas pasan, los años pasan y no nos damos cuenta que pasan. Y así me encontraba yo en aquel momento y yo me preguntaba y esto es lo que me espera a mí el resto de mi vida y me preguntaba muchas veces, ¿tiene que haber alguna otra opción, tiene que haber alguna otra alternativa? Y por eso me di a la búsqueda, empecé a buscar opciones alternativas, quiero que sepan que siempre el que busca encuentra. ¿Y qué encontré? Encontré una oportunidad, una oportunidad que en aquel momento, les soy sincero, no entendí todos los detalles pero sí entendí que había una opción y que había una alternativa. Y me hablaron por primera vez de lo que es el concepto de ser empresario del siglo XXI, de lo que es ser un profesional en la industria de las redes de mercadeo y cómo a través de esa oportunidad yo podía alcanzar un estilo de vida completamente diferente al que llevaba, un estilo de vida donde el tiempo y el dinero no fueron obstáculos. Pero ¿qué momento histórico estamos viviendo actualmente? La era de la revolución industrial y del empleo tradicional han quedado atrás. La era que estamos viviendo actualmente, que es la era del conocimiento y la globalización del mundo, han traído nuevas oportunidades, nuevas opciones. El dinero se movió de sitio y las formas de hacer dinero están cambiando. Y eso fue una de las cosas que yo tuve que darme cuenta hace unos años atrás, que si yo no cambiaba, el mundo iba a seguir cambiando sin mí. Y yo tomé una decisión en aquel momento, porque pude ver que las formas de hacer dinero tradicional, como es el empleo tradicional, ya se estaban quedando obsoletas. Básicamente, todo lo que estamos viviendo está llegando a lo que se conoce como el final del empleo. Cada día la cantidad de empleados sin empleo es mucho mayor. Cada día estamos viendo que la gente forma parte de una estadística donde terminan por debajo de un nivel de pobreza. El 95%, según las estadísticas, de las personas que se jubilan, terminan por debajo del nivel de pobreza. Lo que eran las pensiones placenteras, la jubilación y los retiros, que antes eran muy seguros, ya hoy en día no son muy seguros. Hay una incertidumbre tremenda. Cada día el estrés de vida es más cargado, las horas de trabajo más cargadas. Y muchas veces le está pasando al núcleo familiar que el ingreso que estaban recibiendo ya no está dando. Lo que es el exceso de trabajo y el estrés de vida se ha convertido en una verdadera amenaza a la libertad del ser humano. Pero, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué alternativas tenemos para poder cambiar eso? Para poder lograr lo que queremos. ¿Cómo te sentirías si encontraras una oportunidad o una opción donde el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo para tu felicidad? ¿Viajarías más a menudo con tus seres queridos? ¿Con tu esposa, con tus hijos alrededor del mundo? ¿Porque tú le puedes dar eso? ¿Mandaría a tus hijos a mejores escuelas y a mejores universidades? ¿Cómo te sentiría poder ayudar a un ser querido en necesidad, porque tú produces un excedente de dinero? ¿Cómo te sentirías poder manejar el auto de tus sueños? ¿Cómo te sentirías ir donde un arquitecto, un ingeniero, decirle diseña la casa que siempre hemos soñado sin que el dinero fuera un obstáculo en tu vida? ¿Cómo te sentirías siendo libre? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Un estilo de vida donde el tiempo y el dinero te permitan alcanzar lo que tú quieres en el momento que quieres? Eso se llama libertad financiera. Y tú puedes tomar control de tu vida y alcanzar la libertad financiera. ¿Pero cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos ir a alcanzar un nivel de vida que nos permita vivir esa libertad financiera? ¿Trabajando para otro? ¿Que tu esposa trabaje? ¿Buscando un part-time o un segundo trabajo? Ya esa forma de hacer dinero se ha comprobado que en este tiempo se ha quedado obsoleta. Ya no está funcionando. Le está pasando a la mayor parte de las personas que están utilizando esa forma que al final del mes sobran día y falta ingreso. Y otros viven un estrés de vida completamente cargado. Otra opción que la gente ha usado tradicionalmente es establecer su propia empresa o su propio negocio. Pero las empresas tradicionales tienen una serie de inconvenientes en el tiempo que estamos viviendo. Uno de ellos es que requiere de mucho conocimiento, requiere de ingresos para poder invertir grandemente en esa empresa y sabemos que las estadísticas dicen que el 95% de las empresas que se establecen se van a quiebra en los primeros 5 años. O sea que hay un alto riesgo de perder esa inversión. Otra alternativa que la gente está utilizando son las franquicias. Pero una franquicia requiere de mucho dinero, de mucha inversión y no solamente eso. Que si esa franquicia no está muy establecida, pues puede ser un gran riesgo. Otra opción que puedes utilizar para aumentar los ingresos son las inversiones. Pero para ser inversionista hay que tener mucho capital, hay que tener conocimiento y el ingreso, lo que es la bolsa de valores, hoy en día está muy volátil. Hoy te queremos hablar de una opción. De una opción que está transformando y cambiando la forma de vida de miles de personas alrededor del mundo. Una opción que puede también transformar y cambiar el estilo de vida de tuyo y el de tu familia. Esa opción es la oportunidad del siglo XXI, lo que es ser un empresario de redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es la oportunidad de establecer tu propia empresa desde tu hogar, con una serie de beneficios que no tienen las empresas tradicionales y una serie de ventajas. Pero déjame contarte un poco cómo es que este tipo de concepto comienza. Porque esto es muy sencillo. Todo en la vida comienza con una idea. Alguien hace tiempos atrás dijo, bueno, el concepto tradicional de mover productos y servicios que creó la revolución industrial se está quedando obsoleta. ¿Por qué no cambiamos ese concepto y establecemos un concepto nuevo? ¿Sabemos cuál es el concepto tradicional que creó la revolución industrial? Se crearon las fábricas, de las fábricas los intermediarios, de los intermediarios los mayoristas, los almacenes, las tiendas y finalmente el consumidor, que somos nosotros, compramos el producto y pagamos el 100% de eso. Ese es el método tradicional que nosotros conocemos. Lo que hizo el concepto de redes de mercadeo es cambiar esa metodología. Ahora el producto en redes de mercadeo se elabora en la fábrica y baja directo de ahí al consumidor, dándole la oportunidad al consumidor de que desarrolle su propia empresa, que ellos sean los que hagan la publicidad de persona a persona y por hacer eso, la compañía matriz, la fábrica, le paga regalías residuales. Esa es la oportunidad de negocio en la cual se basan las redes de mercadeo. ¿Pero qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las personas que saben de este tipo de industria? Personas, por ejemplo, como Paulson Peircer. Paulson Peircer en varias ocasiones ha asesorado presidente en los Estados Unidos. Esta persona en uno de sus libros, que ha sido un best seller, que se llama The Next Trillion, él dice que el negocio del futuro y que se está convirtiendo en una megatendencia es la industria de las redes de mercadeo. Pero vamos a ver otras personas. ¿Qué es lo que dice Charles King, un ex profesor de Harvard University? Esta persona en uno de sus cursos universitarios, él ha establecido que el negocio del futuro y que la empresa que puede producir ingresos residuales de largo plazo y consistente, dándole un estilo de vida diferente a muchas personas, es lo que se conoce como la industria de las redes de mercadeo. Personas como Robert Kiyosaki, personas como Donald Trump, en su libro Queremos que te hagas rico, ellos escribieron que el negocio perfecto para este tiempo, el siglo XXI, se llaman las redes de mercadeo. O sea que estamos en un tiempo donde las redes de mercadeo no están por probarse si funcionan. Las redes de mercadeo actualmente, quiero que sepas, que se ha convertido en una mega tendencia mundial, que cada año que va pasando, sigue creciendo en cantidad de personas que siguen entrando a ser parte de la nueva generación de empresarios del siglo XXI con esta oportunidad. Pero, ¿qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo? Porque este tipo de industria tiene muchos beneficios para nosotros. Uno de los grandes beneficios de este tipo de industria es que tú puedes empezar tu empresa propia con una mínima inversión. Como la inversión de este tipo de negocio es tan pequeña, no hay ningún tipo de riesgo. O sea, no hay nada que perder. Vas a invertir algo de tiempo y a ese tiempo le vas a sacar ingresos. Otro gran beneficio de las redes de mercadeo, escucha bien, es que sin dejar lo que estás haciendo, en tus horas libres tú puedes construir una segunda fuente de ingresos. Dicen los expertos en economía que la gente que sabe diversificar sus ingresos nunca tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un ingreso actualmente y puede crear una segunda fuente de ingresos secundaria para su familia, tiene opciones, tiene alternativas. Si algún día faltara una de ellas, no va a tener un estrés económico en el núcleo familiar. Otro gran beneficio de las redes de mercadeo es que no tiene límites de localidad. ¿Qué significa eso? Tú te encuentras en tu país, en tu lugar, tú compartes tu oportunidad con un amigo, con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo, y resulta que tu compañero de trabajo, tu amigo familiar, tiene un primo que vive en New York, o que vive en California, que vive en otro país o en otro lugar, y comparte tu oportunidad con esa persona. Esa persona entra a nuestro sistema educativo, se desarrolla como un gran líder, y levanta un grupo de mil, dos mil personas en esa área. Sin embargo, tú sigues viviendo en tu país de origen. A través de esa oportunidad, en tu país de origen, la compañía matriz te paga regalías residuales de esa red de distribución que tú tienes en otro lugar. Ese es uno de los grandes beneficios que nos ofrece este tipo de industria, porque te permite participar de la globalización del mundo. Otro gran beneficio de la red de mercadeo es que tienes el apoyo de una compañía multinacional bien establecida, que te da el servicio, elabora los productos, y te llevan la contabilidad de tu negocio para pagarte en tu cuenta bancaria en regalías residuales. Y no solamente tienes el apoyo de una compañía bien establecida, sino que también tienes el apoyo de un equipo de empresarios llamado International Networker Team, que ha creado una metodología educativa como las universidades para que si tú lo deseas, puedas aprender esto correctamente y puedas ser parte de la fila de los nuevos empresarios de redes de mercadeo. Pero una de las grandes cosas que yo pude ver cuando me ofrecieron esta oportunidad es el tipo de ingreso que produce. Porque yo estaba acostumbrado en mi oficina y muchos de nosotros estamos acostumbrados a los ingresos lineales. Ese es el ingreso que yo conocía en aquel momento cuando me ofrecieron esta oportunidad, que es un ingreso lineal. Es aquel ingreso que cuando se acaba la labor, se acaba la paga. O sea, cambiamos tiempo por dinero. Tú vas a una entidad privada o vas al gobierno, buscas un trabajo, te dicen, bueno, vas a trabajar conmigo ocho horas y ellos le ponen precio a las horas de tu trabajo. Por más que uno trabaje, el día tiene 24 horas. Quiere decir que va a llegar un momento en que ese ingreso va a estar limitado. Así ocurría en mi vida, en mi oficina. Yo tenía mi propia oficina y llegó un momento que si yo quería generar mayores ingresos, tenía que trabajar más horas de oficina. Eso es un ingreso lineal. Uno de los problemas del ingreso lineal es que tenemos que trabajar 40, 50, 60 años de nuestra vida para obtener la famosa jubilación o pensión o retiro. Y muchas veces nos pasamos toda la vida, bueno, algún día cuando me jubile voy a viajar, cuando me jubile voy a disfrutar de la vida, cuando me jubile voy a compartir con mi familia. Y lamentablemente, muchas veces, cuando llegamos a ese periodo de retiro o jubilación y miramos el cheque que nos están entregando, nos preguntamos, ¿y para esto yo trabajé toda mi vida? Ese es el ingreso lineal. Trabajamos muchas horas, el ingreso es un ingreso fijo, limitado, y otra persona toma el control de nuestras vidas. Más sin embargo, hace unos años atrás, cuando me compartieron esta oportunidad, me di cuenta que hay otro tipo de ingreso que me ofrece este tipo de negocio, que se llaman regalías o ingresos residuales. El ingreso residual es aquel ingreso que tú haces el trabajo bien hecho una vez. Y de ese trabajo bien hecho una vez, puedes estar generando ingresos mes tras mes, año tras año, y si te mueres, te siguen pagando, porque ese ingreso puede pasar a un nivel hereditario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que es un ingreso que puede ir más allá de tu vida misma. Se puede desarrollar un buen ingreso residual en un periodo de dos a cinco años. Claro está, dos a cinco años, si entras desde la perspectiva de que esto es una profesión, de que esto es la oportunidad de tú ser un empresario, parte de la nueva generación de empresarios del siglo XXI. De eso es lo que te estamos hablando en la noche de hoy. ¿Cuál es la compañía que nos respalda? La compañía que nos respalda y que nuestra plataforma financiera que nos da el servicio, que elabora los productos y nos da el plan de incentivo se llama For Life Research. Es una compañía que está en el estado de Utah y que fue fundada por una pareja de visionarios, David y Bianca Lisenby. Esta pareja fundaron esta compañía con el objetivo de edificar las vidas de muchas personas. Cuando yo pude leer por primera vez la historia de David y Bianca, me impactó grandemente que toda su vida se habían dedicado al servicio. Yo dije, yo quiero ser parte de esa gran visión de esta pareja de visionarios y por eso tomé la decisión de comenzar en este proyecto de negocio. Esta compañía ha pasado por un proceso de desarrollo donde ha unido lo mejor de lo mejor en el área administrativa y en el área de elaboración de productos para ponerlo a tu disposición y ponerlo a tu servicio. Esta compañía, a través de sus años de trayectoria, ha sido reconocida por varias entidades por los logros y alcances que ha tenido. Uno de esos reconocimientos lo dio la revista IN500, que es una revista de análisis económico norteamericana, donde determinó, después de hacer un análisis, que esta compañía en sus primeros cinco años quedó la número 15 en crecimiento en la nación norteamericana. Otro de esos reconocimientos fue dado por la revista Suset from Home, una revista de prestigio en Estados Unidos donde se le dedicó todo un artículo a esta compañía por la forma en que está impactando la salud y la vida de muchas personas a través de brindarle una oportunidad real de alcanzar la libertad financiera. Quiero que sepan que nuestra compañía, la compañía que nos respalda 4Life, está dentro de una mega tendencia que hoy día los expertos consideran que va a ser una de las de mayor crecimiento en los próximos años, una mega tendencia trillonaria llamada la mega tendencia del bienestar. ¿En qué consiste la mega tendencia del bienestar? Tiene que ver con todo lo que es prevención, la buena salud, verte bien, sentirte bien. En esa área está creciendo enormemente y nuestra compañía ha desarrollado la técnica más avanzada y la tecnología más avanzada en el área del bienestar. Ellos tienen las patentes de un gran descubrimiento conocido como Trifactor que va específicamente a trabajar sobre tu sistema inmunológico dándole fuerza, dándole equilibrio para que tú puedas gozar de una buena salud. Pero yo no te voy a entrar en detalles hoy sobre todos los productos porque quiero que sepas que la persona que te invitó te va a dar más información, te va a dar literatura para que tú puedas determinar cuáles de los productos la compañía tú puedes utilizar para tu beneficio y el de tu familia. Pero ¿qué precio tú le pones a tu salud? La salud no tiene precio. Si le fueras a poner algún precio sabemos que la salud no tiene precio ninguno. Muchas veces ni siquiera lo pensamos porque muchas veces pensamos que no vamos a enfermar, pero ¿tú sabes cuando la gente valora su salud el día que la ha perdido? Por eso nosotros tenemos productos para el beneficio de la salud de tu familia y para tu beneficio en la salud tuya personal. ¿Cómo comenzar en este proyecto de negocio? El primer paso que tú debes de dar es llenar tu contrato de asociado. Ese contrato te da la oportunidad de iniciar tu propia empresa. El segundo paso es adquirir tu kit empresarial. Es un paquete completo diseñado por la compañía que viene con literatura e información los productos que tú necesitas para ti y para tu familia y a eso le incluyes la guía del éxito con los cuatro audio CD para que puedas comenzar a hacer este negocio profesional y empresarialmente. El tercer paso que se requiere es que tú consumas un mínimo de 100 puntos mensuales. Esos son los gastos operativos de tu negocio. Esos 100 puntos la compañía te los va a devolver en los productos que tú necesites para consumir contigo y tus seres queridos. El cuarto paso es muy sencillo compartir esta oportunidad con otras personas. Pero ¿cómo ganamos el dinero si damos esos cuatro pasos? ¿Cómo nos llegarían los ingresos a través del plan de incentivo que esta compañía ha diseñado? Quiero que sepas que nuestra compañía tiene nueve formas de hacernos pagos a nosotros los asociados. Hoy no te puedo hablar de esas nueve formas pero te voy a explicar los primeros cuatro niveles de una de esas formas de ganar dinero. Ahora acá entre nosotros ¿tú crees que en estos momentos que estamos viviendo habrán allá afuera cuatro, cinco, seis personas que estén buscando una opción que estén buscando una alternativa financiera que estén buscando una opción diferente para vivir un estilo de vida diferente y digamos que tú encuentras seis personas y que compartes esta oportunidad con seis personas y que estas seis personas cada uno de ellos consumiera ese mínimo de 100 puntos. 100 por 6 son 600. Por lo que tú traes personalmente la compañía te va a pagar un 2% de regalías residuales mes tras mes mientras esas personas se mantengan consumiendo en esta oportunidad de negocio. El 2% de 600 son 12 dólares pero si esas seis personas que comenzaron contigo entran al sistema educativo los capacitamos bien los educamos bien ellos pueden aprender a hacer esto a nivel empresarial y profesional y cada uno de ellos buscar seis. Si seis buscaran seis serían 36 personas. Si cada uno de ellos consumiera un mínimo de 100 puntos estamos hablando de 3,600 puntos. Ahí la compañía en nuestro segundo nivel nos paga un 25%. El 25% de 3,600 puntos son 900 dólares más los 12 dólares de los seis primeros ya estamos hablando de un ingreso de 912 dólares. 912 dólares extra sin dejar lo que estás haciendo en el ingreso de tu familia. ¿Ayudarían en algo? Claro que sí. Muchas veces con eso podemos pagar el auto la escuela de nuestros hijos viajar y tomar buenas vacaciones es un dinero que antes no estaba que ahora está y lo estás haciendo a tiempo parcial pero si esas 36 personas que hemos traído cada uno se desarrolla entra a nuestro sistema educativo y va creciendo y cada uno buscara seis estamos hablando de 36 que buscan a seis son 216 personas. Si consumieran un mínimo de 100 puntos estamos hablando de 21,600 puntos. En el tercer nivel la compañía nos paga un 5%, el 5% de 21,600 puntos serían 1,080 dólares más los 900 del segundo nivel más los 12 dólares del primer nivel. O sea, estamos hablando cerca de un ingreso de 2,000 dólares mensuales. Ya es un ingreso representativo para ti y para tu familia. ¿Pero qué ocurriría si esas 216 personas siguieran creciendo y se siguieran desarrollando y cada una buscara seis serían 1,296 personas a un mínimo de 100 puntos son 129,600 puntos que en el cuarto nivel de negocio la compañía nos paga un 12% y un 12% de 129,600 puntos estamos hablando ya de 15,552 dólares. O sea, que ya es un ingreso que cambia el estilo de vida de una persona que le da un nivel de libertad financiera que nos permite vivir un estilo de vida de mejor. hoy no te he explicado todos los detalles sobre este plan porque no va a dar tiempo a explicarlo pero quiero que sepas que la persona que te invitó tiene el plan de incentivo de nuestra compañía para que tú lo puedas evaluar tú lo puedas repasar y puedas ver las diferentes formas de cómo se gana el dinero en este proyecto de negocio. Ahora, ¿qué equipo es el que nos respalda? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque muchas veces nos preguntamos todo eso suena muy bien pero ¿cómo yo comienzo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo desarrollo? Si yo soy secretaria soy policía, soy doctor, soy ingeniero yo no sé cómo hacer eso no te preocupes nosotros formamos parte de un equipo de empresarios internacionales de 11 años de trayectoria este equipo se llama International Networker Team este equipo ha desarrollado a través del mundo muchos empresarios a que hoy puedan disfrutar de un estilo de vida mejor este equipo ha creado toda una metodología educativa un sistema educativo que te va a guiar que te va a enseñar cómo hacer este negocio profesionalmente además hemos construido una estructura de negocio mundial para que tú puedas participar de la globalización del mundo porque tenemos capacitación entrenamiento en muchas partes del mundo para que tú y tus asociados tengan una oportunidad de formar parte de la nueva generación de empresarios del siglo XXI también tenemos a tu disposición nuestra página www.int4life.com aquí en esta página puedes capacitar puedes educarte puedes entrenar a tu gente tienes una página que te da un servicio completamente gratuito para que tú y tus asociados puedan crecer y participar de la globalización del mundo y desarrollar una empresa sólida estable y productiva es tiempo de controlar tu futuro es tiempo de tomar grandes decisiones que cambien para siempre tu vida ¿cómo te sentirías? ¿cómo te sentirías tomar una decisión que cambie para siempre la historia de tu familia? ¿cómo te sentirías tomar una decisión que los próximos dos a cinco años tú puedas disfrutar un estilo de vida donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para tu felicidad? porque las decisiones que tomaste hace cuatro o cinco años atrás son los resultados que estás viviendo el día de hoy pero las decisiones que tomes el día de hoy son los resultados que vas a vivir en el mañana en los próximos cuatro o cinco años esta noche hemos querido compartir contigo una oportunidad una oportunidad que puede cambiar la vida la de tus seres queridos y no solamente la de tus seres queridos la de muchas familias con las cuales tú puedes compartir esta oportunidad es tiempo de tomar una decisión que te permita controlar tu futuro las de tus seres queridos las de tus seres queridos las de tus seres queridos CC por Antarctica Films Argentina